Escuchábamos el himno nacional de Honduras. Qué gusto para Leandro Gasco saludar, reconocer y entrevistar desde Honduras en directo para que ustedes puedan escucharlo por AM 830 Kilohertz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional desde nuestro En Contacto, ocho años en el aire. Bueno, quiero hoy presentar especialmente al general Romeo Vázquez Velázquez, general Romeo Vázquez Velázquez. Buen día en Honduras, qué grato tenerlo y recibirlo. ¿Cómo está, general? Leandro, es para mí un placer saludarlo, también saludar a todos los amigos latinoamericanos, a todo el pueblo valiente, pueblo argentino, y a todos los hondureños que se encuentran en el extranjero, también tanto en América del Sur como en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Muy bien, bueno, a ver, escribió en arroba Romeo Vázquez APH, arroba Romeo Vázquez APH, en X, ex Twitter, los comunistas en el poder pretenden emitir un requerimiento fiscal fabricado en mi contra como parte de su campaña de persecución política. Se produjo también un comunicado del Ejército Ciudadano de Paz el pasado 10 de octubre, condenando la persecución política y el avance del gobierno narco comunista en Honduras, modelo que se encamina a las tiranías de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y se realizó el pasado sábado 26 de octubre una masiva convocatoria, marcha a favor de los derechos humanos y justicia verdadera, no al socialismo, en el cerrito Santa Rosa de Copán, en Honduras. Ejército Ciudadano de Paz, juntos podemos transformar a Honduras. Toda esta introducción sumada a las operaciones, la campaña que se intenta producir de desprestigio para silenciar los generales, ha tenido incluso, sabemos por lo que repercute a través de los medios de Honduras, intentos de amenaza de muerte, a ver, esta situación que preocupa sin dudas, porque cuando se mueven este tipo de fichas, esto no solo es peligroso y complejo para Honduras, sino para la región y para América toda, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Quiero que los oyentes que nos están escuchando, bueno, funcionarios y demás, se enteren realmente de cómo es la situación en Honduras. Leandro, es para mí un placer contestarle las preguntas que usted me está haciendo y la referencia que ha hecho. Bueno, hay que recordar de que en Honduras estamos nosotros bajo una amenaza permanente que es la dictadura totalitaria tipo Venezuela y Cuba. Y también esa amenaza totalitaria socialista está relacionada con otra amenaza que es muy fuerte, que ha salido a relucir en los últimos días en Honduras y que ha sido de vuelta al mundo, que es la asociación de varios líderes de este régimen socialista totalitario con el crimen organizado, sobre todo con el narcotráfico, y cómo se demostró con algunos videos, cómo ellos llegaron al poder financiados por dinero sucio del crimen. Y por otro lado también los altos niveles de corrupción que ellos mantienen en el país. Pero además de eso, lo que buscan estos socialistas es establecer sistemas completamente totalitarios de abuso de poder, de no respetar las leyes y de hacer persecuciones políticas a las personas que nos oponemos. Y hay que recordar que a mí me tocó por esas cosas del destino estar en una posición de liderazgo en el 2009, cuando ellos a través del apoyo de Chávez, del presidente de Venezuela, trataron de introducir el socialismo y quedarse en el poder a la fuerza. Entonces, bajo la orden de la Corte Suprema de Justicia y las instituciones que funcionaron en su momento, nosotros detuvimos el avance del socialismo como lo estaban haciendo ellos en forma abusiva, sin utilizar los procedimientos democráticos apropiados, sino que sobre la violación de la Constitución. Desde ese momento, como era el jefe de Estado Mayor Conjunto, me tocó tocar decisiones fuertes en ese sentido, cumpliendo las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, pues es una enemistad terrible de esta gente de izquierda asociada con el narcotráfico, que han querido siempre callarme, por lo menos amenazándome, amenazándome de muerte, amenazándome a mi familia, amenazándome con meterme preso. Cuando nosotros lo que hicimos fue defender la ley y evitar que esta gente, que andaba haciendo muchos estragos en Honduras, incendiando, saqueando negocios, asesinando personas, y siguieran abusando del poder. Aún así, llegaron al poder por esas cosas de la vida, porque utilizan mucho dinero proveniente de fuentes ilegales, y crean una campaña de propagandística especial. Y es así como llegaron al poder aquí en Honduras, manipulando, engañando, y al final, pues otra vez estamos bajo esa gran amenaza, esa amenaza que es una amenaza totalitaria. Y nosotros, yo sigo en la lucha ahora desde el ámbito civil, después de esa experiencia que tuve en las Fuerzas Armadas, luchando como un patriota, hemos creado una organización muy patriótica para defender a Honduras a través del pueblo, pero con medidas pacíficas. Pero ellos no están conformes porque no les gusta que se les diga la verdad o que existan personas luchando para detenerlos o para no permitir que ellos sigan abusando del poder en Honduras. Porque ellos no están respetando la ley, están haciendo cosas pero increíblemente malas, han corrido la inversión, ya no hay inversión en el país, ha incrementado el desempleo, y siguen sembrando a través de ese proyecto socialista, el odio, siguen sembrando el desempleo, la división, la polarización del pueblo hondureño, y así como siguen sembrando también la pobreza. Si vemos el ejemplo de países como Venezuela y Cuba, vemos que es el mismo procedimiento que están utilizando aquí en Honduras, y que lo único que les interesa es mantenerse en el poder para disfrutar de las canogías del poder, pero sin interesarles lo que es el desarrollo apropiado de un pueblo. En general, ese es el comportamiento de la gente de izquierda, y es por eso que nosotros, esa organización que hemos creado, que se llama el Ejército Ciudadano de Paz, estamos luchando y buscando los apoyos nacionales e internacionales para defender nuestra democracia y mantener nuestra libertad en el país, que eso es vital para que el país salga adelante, y al mismo tiempo impulsar un cambio positivo que favorezca al desarrollo económico y social, y también al desarrollo humano. Eso es en general lo que nosotros estamos haciendo con esta organización, y obvio no es vista con buenos ojos por ellos, porque realmente estamos despertando el interés y haciendo que los hondureños dejen la indiferencia y se involucren a luchar por el país. Y la convocatoria la hemos seguido a través de las redes y la televisión, ha sido muy masiva. El Ejército Ciudadano de Paz realmente tiene un apoyo popular inmenso, impresionante, a Dios gracias, algo que lo vemos como esperanzador y muy positivo, para contrarrestar toda esta malicia, este horror comunista que tiene un plan rector, que es el Foro de San Pablo, que es Puebla, decididamente. Alguna vez lo ha dicho, somos testigos de cómo Honduras se transforma en un país dominado por la corrupción, el nepotismo y el control absoluto de las instituciones. Y ahí cuando uno hace una bajada debe destacar lo grave, por ejemplo, de la eliminación del tratado de extradición para narcotraficantes, convirtiendo a Honduras en refugio para el crimen organizado, la amnistía política constitucionalizada que ha liberado a corruptos, corruptos del propio partido gobernante, garantizándoles impunidad, la manipulación del sistema judicial para perseguir y neutralizar a la oposición, bueno, utilizando el tomado Ministerio Público, la Corte Suprema como herramientas de represión. Allí hubo un decreto amnistía 2022, impunidad a los delitos del gobierno de Manuel Zelaya, que en definitiva es más de lo mismo, porque hablar de Xiomara Castro o Manuel Zelaya es un mismo eje, ¿no? Y ese eje perverso hoy realmente genera un repudio grande en la población, ¿no? Por eso el gran trabajo del Ejército Ciudadano de Paz por una Honduras que alcance la libertad, la justicia y que vuelva a la democracia, ¿no? En realidad, cuando se intenta tomar la justicia, se produce la impunidad del crimen, de los delitos, del robo, con un objetivo, como usted lo señala, general, bien claro, ¿no? Que es eternizarse en el poder, además con las directivas que habitualmente vienen de afuera, ¿no? Como yo mencionaba esta reorganización de la izquierda a través de la línea del Foro de San Pablo, ¿no? Estamos de acuerdo, Leandro. Sabemos que este es un proyecto latinoamericano a través del Foro de San Pablo, que lo que hace es financiar proyectos políticos de izquierda en América Latina. Y que una vez que llegan al poder, porque necesitan mucho dinero, ¿verdad? Muchos... Sí. ...fuentes del terrorismo. Entonces, cuando llegan al poder, lo que hacen es que convierten a los estados en lavadores de activos, porque realmente ese dinero tiene que regresar ya limpio. Entonces, lo hacen a través de los estados. Y por eso es que vemos nosotros con preocupación qué es lo que está sucediendo en Honduras, porque hemos visto los ejemplos de Venezuela y los ejemplos de Cuba. Países que viven en suministro. Miramos a diario pasar aquí por Honduras a miles de venezolanos, ahí en las principales calles de Teucigalpa, San Pedro Sula, miles de venezolanos pidiendo, pidiendo dinero para poder continuar con su ruta hacia los Estados Unidos. Aquí en Honduras pasan diarios como unos 600, 800 venezolanos viajando hacia los Estados Unidos y mirando la dificultad aquí en Honduras. Y así como sabemos de millones de venezolanos que andan huyendo en el mundo prácticamente por problemas de índole político, por la dictadura que tienen en su país y también por la falta de alimento y por la falta de medicina y todos aquellos factores que no entran en su patria como el empleo. Entonces, viendo esos problemas que tienen venezuelos, de igual forma estos están llevando de contra a Honduras también porque a ellos no les interesa la prosperidad de los hondureños, sino que la prosperidad de ellos mismos, mantenerse en el poder para siempre. Hacen algunas, una que otra obra para engañar a la gente y sobre todo la manipulación que hacen de la manipulación de la pobreza. Manipulan a los pobres, no les dan trabajo, pero sí les regalan comida para mantenerlos alineados con su causa y con dinero del Estado, con dinero propio de nuestros impuestos. Entonces, eso es toda una mentira la que hacen ellos. Y el país no crece, el país se está sumiendo cada día en la pobreza, las maquilas están cerrando. En estos años hay ya más de 44 mil desempleados más porque algunas maquilas se cerraron también por las condiciones de inestabilidad política y por la falta de seguridad jurídica que han generado esta gente de izquierda en el poder. Y los inversionistas normalmente no han venido al país, no ha habido inversión extranjera en el país. Y lo que se ha sostenido la economía en Honduras prácticamente ha sido los migrantes que están en los Estados Unidos que aquí se van todos los días. Entre 600 y 800 migrantes hondureños están yéndose para los Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades y a buscar trabajo. O sea, que estamos ante una situación crítica en un país que nosotros tenemos bastante potencial porque tenemos mucha riqueza todavía. Tenemos playas tensas, valles para producir, tenemos zonas identificadas, tenemos toda una infraestructura porque aquí pasa todo lo que viene de los Estados Unidos hacia Panamá y de Panamá de regreso hacia los Estados Unidos. O sea, que hay posibilidades de desarrollo en el país, puertos de aguas profundas, aeropuertos, tenemos infraestructura propiedad para que el país pueda salir adelante. El problema ha sido que un país que está bajo un corte totalitario donde simplemente hacen obras que van a beneficiar al grupo en el poder pero no obras que beneficien al país. Entonces, todo eso es parte de la estrategia de la izquierda internacional que como lo tuvieron en la misma Argentina durante años, pero que costó quitárselos de encima, pues nosotros hacemos la lucha antes de que ellos se consoliden. Porque el problema ha sido de que ellos no están consolidados. Bueno, la ventaja, mejor dicho, es que ellos no están consolidados todavía acá y tenemos la esperanza que el próximo año, que es un año de elecciones, ellos no se sigan camuflando bajo la democracia para mantenerse en el poder y hacer todas las manipulaciones para quedarse en el poder. Pero lo estamos haciendo, es la lucha que tenemos y buscando la forma apropiada desde el punto de vista patriótico para interesar y motivar al pueblo para que sepan de que realmente esta gente no tiene ninguna buena intención de desarrollo para Honduras. Mantenerse en el poder, así como tipo Cuba, que ya llevan 65 años en el poder de la dictadura, y en Venezuela que ya llevan 25 años. Entonces, esos son los puntos que nosotros hemos estado luchando desde el punto de vista del patriotismo, del levantamiento de la sociedad. Nosotros llamamos a todos los hondureños a formar un solo bloque indistintamente los colores o las ideologías políticas. Porque para enfrentar a esta izquierda tenemos que unirnos todos, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues, entrar bajo un solo proyecto político pacífico para poder detenerlo, ¿verdad? Que esa es la lucha que estamos haciendo y es el llamado que hacemos también a los hondureños. Y al mismo tiempo, el apoyo que pedimos a nivel internacional, porque luchar contra esta gente que tiene recursos ilimitados porque vienen de puentes ilegales, no es fácil, pero sin embargo, estamos nosotros haciendo la lucha y motivando a todos los hondureños y motivando inclusive a los hondureños que están en el extranjero a que apoyen esta causa. Lo mismo que apoyan, pidiendo el apoyo a países que defienden las democracias en el mundo, a que se sumen a apoyar estos esfuerzos porque son esfuerzos netamente patrióticos, porque hemos visto también el ejemplo de Venezuela, donde a pesar de que se unieron los partidos políticos, fueron derrotados, no derrotados, sino que fueron controlados por el régimen y se mantienen en el poder a la fuerza. nosotros lo que buscamos a través de una estrategia muy bien ideada es movilizar a todo un pueblo, o sea, al pueblo que es independiente y que no está a favor de los partidos políticos, porque también hay que recordar que los partidos políticos aquí en Honduras han hecho desastre, pero entonces hay gente que está inconforme, pues nosotros tratamos de motivar a la gente independiente, a la gente que no se quiere meter en política, pero que sí ama la patria y que quiere vivir en paz y en tranquilidad y vivir también en democracia y en libertad. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo aquí en Honduras y le agradezco a usted por permitirnos mandar este mensaje a todo el mundo, también a los argentinos que estoy conocedor de las luchas que han hecho y de las luchas que el presidente Milay también para defender su país, para dar libertad a su pueblo y ese es el mismo esfuerzo que estamos haciendo aquí en Honduras, así que felicitaciones a los argentinos porque se quitaron al fin es el yugo porque la libertad es vital para el desarrollo de los seres humanos, pero entonces nosotros luchamos por eso también aquí en el país. No lo dudo, bueno, ahora que lo están escuchando, General, a ver, es importante destacar varias cuestiones, ¿no? Alguna, a ver, tiempo atrás una vez una persona me decía, pero, ¿cómo será este gobierno que asume en Honduras con Xiomara Castro y cuando se veían aquí en Argentina las imágenes de que posiblemente la presidente más corrupta de América, Cristina Fernández de Kirchner, se abrazaba con Xiomara Castro, yo dije, esto ya es una clara muestra de lo malo que está y lo malo que va a venir, ¿no? De un frente oscuro, ¿no? Esto es como lo mismo que si uno ve una alianza de narcotraficantes, de corruptos, de lavadores de dinero, bueno, lo que puede deparar eso es solo oscuridad para el pueblo, ¿no? Y por ahí también conociendo la realidad caótica, terrible de Cuba que está prácticamente 20 horas del día todos los días con apagones, con miseria, con hambre, con presos políticos, algo similar a lo que está pasando en el régimen venezolano, también una tiranía que me comentaban hace horas atrás madres, madres que tienen a chicos muy jóvenes, muchachos presos por manifestarse, por pedir libertad y que en algunos casos hasta ha habido en las cárceles violaciones a las madres de esos chicos, de esos muchachos, digo, ¿a dónde estamos llegando? Y esto tiene que generar un gran repudio en la comunidad internacional también y una advertencia, por eso cuando uno ve la masividad y las acciones del ejército ciudadano de paz que es legítimo, que tiene una real convocatoria y un apoyo, ¿no? Porque también en otros lados, bueno, lo que está pasando en Venezuela que lo está sufriendo el pueblo y el exilio de los más de 10 o 11 millones de venezolanos por el mundo que ven que la oposición termina cooptando la misma tiranía, ¿no? Por ahí está parte del mismo foro de San Pablo un asesor de Nicolás Maduro como Rodríguez Zapatero, parte del entorno de Pedro Sánchez, títeres de George Soros que llevan a Edmundo González y lo hacen parte de un sistema que en definitiva es el mismo socialismo con distintas sucursales. Y entonces, o sea, para que el mundo entienda todo esto y para que apoye no sólo la ciudadanía, no sólo los que están en el exterior, sino los políticos y los partidos, los empresarios que promueven la democracia y la libertad de lo que está haciendo el Ejército Ciudadano de Paz. Y reafirmando también la situación que comentaba General, la preocupante situación también de Honduras, sobre todo e incluso desde lo económico, el incremento de la tasa de política monetaria en 175 puntos sumando 275 en tres meses, un ajuste que perjudica el bolsillo de los hondureños, el empira que pierde cada día más valor, esto que afecta la situación del ciudadano común, no de la casta, de la clase política castaria que busca siempre su beneficio. Y al acercarse un año electoral hay que prestar atención también a esto y cuando le den limosnas o le instalen un subsidio para comprar su voluntad, que piensen en lo que vivieron en sus hijos, en lo que se viene en el futuro, en la libertad y que respalden, respalden al Ejército Ciudadano de Paz y a todo aquel que se comprometa como usted, General Romeo Vázquez, Velázquez, en un bien patriótico que es supremo, es un fin que tiene que ver con los principios, con las virtudes y con el bien como lo han dicho alguna vez los próceres de Honduras, ¿no? Hay que comprometerse con esto porque sabemos que la izquierda es hábil, que pone la población, infiltra doctrina, mentiras, incluso apropiándose a veces de algunos medios de comunicación y quiere comprar voluntades, ¿no? El pueblo tiene que despertar que es importante, por eso yo celebro la legitimidad y la masividad que tiene el Ejército Ciudadano de Paz, ¿eh? Gracias, Leandro, mire, hay algo que tenemos que entender los demócratas a nivel mundial, lo que defendemos la libertad y que queremos vivir en democracia, que este es un proyecto que no solamente está diseñado para Honduras, sino que está diseñado para toda América Latina y como dije que el dicho, hoy por mí, mañana por ti, entonces esta gente tiene esa habilidad de manipular con dinero sucio a la gente porque ellos hacen un estilo de propaganda al estilo tipo Hitler que lo que hacen es manipular a la población porque los niveles de propagandistas que ellos tienen son exagerados y utilizan diferentes medios y manipulan a los medios de comunicación porque en este momento aquí en muchos medios de comunicación están siendo manipulados porque le pagan publicidad. Entonces hay que entender que estamos ante un enemigo fuerte que lo que buscan es establecer dictaduras y se asocian con países dictatoriales como China continental como Irán como Rusia etcétera. Todos los países dictatoriales son sus amigos y los que son amigos de la libertad son sus enemigos. El pueblo latinoamericano tiene que entender esto porque estamos ante un enemigo fuerte y tenemos que apoyarnos mutuamente para defender nuestras libertades. Y por otro lado lo que usted mencionaba las estrategias de ellos son estrategias bien diseñadas. Imagínense que el problema de la tasa de política monetaria ellos lo pudieron haber hecho de una forma paulatina durante estos tres años que están en el poder. Pero no, lo hacen de un solo porque ya viene el año electoral que ya estamos en el año electoral. Entonces ¿con qué propósito? El propósito es el siguiente que lo que están buscando es dinero a través de los organismos internacionales unos 250 millones de dólares pero ¿qué es lo que van a hacer con los 250 millones de dólares? Andarlo repartiendo regalando a la gente comprando voluntades pero ellos no les importa el cimiento económico del país o el desarrollo del país. ¿Por qué? Porque imagínense que lo hicieron de una forma tan brusca que aquí de un momento a otro se dispararon las tasas de interés en la banca afectando a la micro pequeña mediana y gran empresa también ¿verdad? Al mismo tiempo se dispararon las tasas de interés a las tarjetas de crédito y eso trae como consecuencias adversas en el sentido de que todos los productos se encarecen y esto a quien asume prácticamente este impacto es el pueblo en general porque la canasta básica se vuelve sumamente elevada y si le ponemos a esto también la evaluación de lempiras que lo recibieron ellos costando 24 lempiras por un dólar ahora está a 25.05 por lempiras por dólar o sea que todo es un efecto completamente adverso de lo que ellos prometieron o sea que están afectando a la sociedad empobreciendo más la economía hondureña empobreciendo más a los hondureños y si le sumamos a esto también la falta de inversión que no hay en el país esto hace que la gente esté viviendo en suma pobreza y vemos los ejemplos que países como Venezuela que también tienen bastantes recursos naturales como el petróleo pero están viviendo en la pobreza casualmente porque la forma de gobernar de esta gente no es para beneficiar a la sociedad sino que engañan y manipulan a los pobres se presentan con la bandera de que van a dar equidad igualdad de oportunidades a los seres humanos o que se presenta con la bandera de la prosperidad pero es completamente el inverso en teoría son una cosa pero en la práctica es un sistema destructor destructor de naciones entonces los pueblos tienen que darse cuenta de que estamos aquí entre la democracia y entre el socialismo destructor entonces ¿qué preferimos nosotros? entonces la gente tiene que conocer que es el socialismo destructor que se presenta con la bandera del progreso pero lo que trae es destrucción a los países se presentan con la bandera de decir que van a ayudar a los pobres y es completamente el inverso convierten más personas que están viviendo con alguna posibilidad en pobres y otros en miserables entonces o sea que tenemos que darnos cuenta de eso y es por eso que nuestra lucha debe ser una lucha no simplemente nacional sino que es una lucha internacional porque la amenaza internacional que está llevándose a los pueblos de encuentro y aquí están otras organizaciones de izquierda como el grupo de puebla que también tienen sus estrategias para mantenerse en el poder para hacer ellos estados totalitarios dictatoriales sin importar la libertad que exigen los pueblos entonces los pueblos tienen que entender eso y eso es lo que estamos buscando nosotros a través de esta plataforma que esta plataforma les quiero contar Leandro que fue inspirada en principios bíblicos que cuando los los países estaban en problemas contra enemigos fuertes destructores entonces unían a su gente en ejércitos para defenderse de los enemigos como el caso de Jereón en el caso de Neemías que para reconstruir los muros de Jerusalén pues organizó al pueblo en un ejército y con una mano estaban defendiendo y con la otra mano estaban reconstruyendo los muros entonces es el mismo ejemplo que nosotros hemos tomado de crear ese concepto que lleva hacia la organización de todo un pueblo en una forma disciplinada en una forma valiente en una forma determinada para defender los intereses del país y no permitir que nos quiten lo más precioso que es la libertad y que es lo que promueve estos estos regímenes regímenes dictatoriales como el socialismo del siglo XXI esa es la lucha que estamos haciendo y vemos que esta gente tiene una estrategia pero también nosotros tenemos que contrarrestar esa estrategia que ellos tienen con determinación y valentía mostrándole al pueblo la verdad y descubriendo las mentiras de estos regímenes que están destruyendo los países en América Latina y que nos llevan a dictaduras como que estuviéramos viviendo allá todavía en siglos pretéritos pero si no que estamos ya el tiempo y a la gente no se debe dejar engañar manipular por esta gente mentirosa muy bien pueden leer más en Ejército Ciudadanos de Paz HN Ejército Ciudadanos de Paz punto com Ejército Ciudadanos de Paz punto com y también bueno poniendo Ejército Ciudadanos de Paz HN en redes y también pueden seguir incluso todo lo que va aconteciendo en X ex Twitter de arroba Romeo Vázquez A-P-H arroba Romeo Vázquez A-P-H nos están escuchando a través de AM 830 Kilohertz Radio del Pueblo en la República Argentina también a través de la transmisión internacional triple W punto radio del pueblo punto com punto ar aplicaciones site y demás estamos conversando con el general Romeo Vázquez Velázquez destacado como presidente de la Alianza Patriótica Hondureña máster en Defensa y Seguridad licenciado en Administración de Empresas un gran patriota de la República de Honduras y yo por ahí cuando mencionaba la cuestión de a ver subsidios de programas asistenciales de compra de voluntades que prometen justicia social cuidado con esa palabra apropiada ya por el socialismo por el comunismo pero después lo que terminan haciendo es robándose todo lo nuestro y en el medio claro el abuso de poder por eso cuando allí se sostenía fuera familia no al plan Venezuela en Honduras defendamos el territorio y a propósito alguna vez dijo el general también que se busca someter a las fuerzas armadas que hay que volver al legado del general Francisco Morazán la libertad y la patria no se negocian sino se defienden de marxistas socialistas que con asesores extranjeros manipulan operan y buscan controlar las instituciones fundacionales de la patria lo ponen en eje lo ponen en eje en la mira y van por eso y luego intentar tomar todo por eso también es importante el respaldo poblacional que tiene el ejército ciudadano de paz y la advertencia incluso a los hombres de armas a los militares que no se subordinen a toda esta malicia provocada generada operada manipulada internacionalmente con el intento claro de instalar una tiranía y tomar un país no general así es como le decía anteriormente ellos con las lecciones aprendidas que tuvieron en el 2009 que los detuvimos tuvimos el avance pues entonces idearon otra estrategia para manipular y controlar diferentes instituciones y empezaron con el congreso nacional ellos impusieron una junta directiva a la fuerza a patadas fueron a sacar a un presidente del congreso que había sido electo por el pueblo y luego pusieron el que ellos quisieron y todavía se mantiene porque como le digo ellos no respetan la constitución y las leyes todos lo hacen a la fuerza luego hicieron lo mismo con la procuraduría general de la república que la abogada del estado mejor la defensora del estado y sacaron a la procuradora que había en ese momento y al procurador a la fuerza y lo pusieron fuera de ley luego con ocho con ocho diputados con nueve diputados perdón estando en receso al congreso nacional nombraron al fiscal general después maniobraron para poderlo legalizar ese fiscal que lo habían puesto en forma ilegal para que le hiciera los mandados luego también hicieron todos los esfuerzos para controlar y poner una familiar dentro de lo que es la corte suprema de justicia y el fiscal también que está dentro de la familia o sea que ellos han venido manipulando todas las instituciones el consejo nacional electoral que buscan cómo manipularlo y controlarlo para manejar los software y hacer los algoritmos que sean necesarios para poder hacer los fraudes en las elecciones si es que se les permite y luego también el control de la policía nacional y las juegas armadas recordando que las juegas armadas es una institución que tiene la misión de velar por el imperio de la constitución la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república si lo establece la ley y también ella es la que cumple misiones de vigilancia transporte y custodia del material electoral y otras entonces las juegas armadas tienen una misión muy peculiar aquí en Honduras que son pocas de las instituciones militares que tienen esa misión política y entonces ellos lo que buscan también es controlar a la institución nosotros hemos estado también haciendo los esfuerzos necesarios para mandar los mensajes apropiados a los miembros de las juegas armadas que no caigan en la trampa de políticos sin escrúpulos de izquierda que los quieren instrumentalizar para su beneficio y que el peligro que corre las fuerzas armadas es que se convierta en unas fuerzas armadas de partidos o sea militarizar la política así como el caso de Venezuela y el caso de Cuba y Nicaragua que son fuerzas militares que pertenecen a un partido político en particular entonces todo ese esfuerzo lo estamos haciendo nosotros porque yo conozco casualmente la formación de los militares en Honduras y que las fuerzas armadas pertenece directamente al pueblo y no debe pertenecer a ningún partido y reconociendo y recordándoles que esta izquierda desde la década de los 60 70 han venido incendiando han venido asesinando personas asaltando bancos que han hecho estragos aquí en Honduras y como lo hicieron en un montón de países del mundo entonces para que los militares recuerden que ellos no son amigos de nadie sino que simplemente lo que buscan es utilizarlo e instrumentalizar las instituciones entonces tenemos que hacer la historia muestra general la historia muestra que son utilizados primero y después lo que hacen inmediatamente es ir contra ellos incluso volviendo a manipular la justicia quitándose responsabilidades políticas y asignándoselas todas después incluso aquí en este mismo país cuando en los 70 pasaba lo que pasaba con la guerrilla adoctrinada en Cuba y la unión soviética que ponían bombas secuestraban asesinaban y después llegado el momento teniendo un decreto para poder actuar aquel de aniquilar la subversión después fueron de una forma contra los militares que incluso teniendo cáncer quedaban presos con una revancha y un odio perseguidos que a Dios gracia hoy con el presidente mi ley está cambiando eso pero quiero decir ha sido años de un batallar inmenso por eso es muy importante que también despierten y sepan eso y que se vuelva aquella premisa de Dios patria y familia que es eje también de las fuerzas armadas y un valor patriótico supremo y un acompañamiento al pueblo y no a la casta política que seguro los va a traicionar de acuerdo eso estamos luchando también haciéndole ver a los miembros de la institución porque en la institución militar hay gente con diferentes pensamientos ideológicos se puede decir más que todo orientados a la democracia a las libertades pero siempre también existe gente que se dejó convencer y adoctrinar por gente de izquierda es normal que exista eso pero lo que estamos haciendo ver es que mientras esté una persona dentro de las funciones de activo debe ser y como la misión es apolítica las Fuerzas Armadas son instituciones apolíticas que deben de mantenerse de entre esa apolíticidad yo mismo se lo he dicho si quieren salir a tirar piedras a quemar llantas entonces que mejor se salgan de la institución y que vayan a hacerlo pero que respeten a la institución militar que la institución militar tiene una misión sagrada y además de eso las Fuerzas Armadas es bien querida por el pueblo hondureño porque las Fuerzas Armadas están en múltiples misiones las Fuerzas Armadas cuando hay desastres naturales ahí está presente cuando hay problemas de calamidad en algún lugar ahí está presente cuando hay problemas de seguridad que no puede controlar la policía pues ahí está presente entonces las Fuerzas Armadas están en todas las acciones del quehacer nacional y además de eso las Fuerzas Armadas está compuesta por integrantes de familias muy pobres de Honduras o sea la gente que busca una oportunidad de estudios y vienen a las Fuerzas Armadas y vienen a estudiar a las Fuerzas Armadas para poder salir adelante y eso es lo que hemos hecho todos yo mismo vine de un hogar muy pobre de mi país y estudié a través de las Fuerzas Armadas y me siento orgulloso de haber pertenecido a ellas porque tuve la oportunidad de desarrollarme y salir adelante y tener una educación de primera calidad ¿verdad? entonces eso es lo que es la institución entonces es una institución muy querida por el pueblo pero también tenemos que cuidarla y hacerles ver a sus líderes que no se dejen manipular ni utilizar por grupos políticos sin escrúpulos sobre todo esta gente de izquierda que es la que le está haciendo mucho daño a Honduras esta gente que está aglomerada en este partido el partido que es Libertad y Refundación el partido que fue regalado durante la crisis después del 2009 por el mismo Partido Nacional se lo regaló como partido son los que están ahora haciendo de la suya se puede decir en Honduras están queriendo mantenerse en el poder para siempre y están queriendo controlar a todas las instituciones que son claves en el país y nosotros estamos luchando contra ese abuso y estamos haciendo el despertar de un pueblo inclusive yo me atreví a escribir un manual que se llama manual de cómo sacar a un dictador en forma pacífica un manual que ese manual es clave general ese libro que a ver es muy importante porque se puede aplicar a otros casos está la situación de Honduras pero como bien lo dijimos Cuba, Venezuela Nicaragua y más un libro que a ver debería estar en todas las universidades que debería llegar a los centros políticos y sin duda seguro al pueblo también hablamos del libro manual para sacar a un dictador estrategias de resistencia y liberación pacífica para la libertad de los pueblos general de división Romeo Vázquez Velázquez cuéntenos un poco a ver algo del contenido y también la posibilidad de que esto bueno pueda llegar a la población general mundial y a los centros de estudio también que es muy importante con la experiencia que yo tuve en el 2009 que se manejó una crisis política muy fuerte en el país y además de eso con la lectura que yo hice en su momento determinado y que sigo haciendo de países que han logrado su liberación a través de métodos pacíficos ponemos el caso de países de la primavera árabe como Egipto y como Túnez y también los ejemplos como hizo como hizo allá Mandela en Sudáfrica y otros países que realmente han tenido problemas de esa índole que han tenido indicadores y que en un momento determinado a través de la manifestación pacífica lograron cambiar su forma de vida y lograr la libertad y la democracia eso es lo que yo escribo y pongo los ejemplos y además de eso describo de una forma detallada las manipulaciones que hacen los dictadores cómo controlan al pueblo cómo controlan las instituciones cómo controlan la prensa cómo controlan la economía etcétera etcétera o sea que hago una referencia detallada de todos los controles que hay porque a veces la gente no sabe y luego cómo ellos para quedarse en el poder porque esto no solo aplica a los marxistas marxistas socialistas sino que también aplica a cualquier tipo de dictadura entonces cómo uno puede hacer para levantar al pueblo también qué estrategias utilizar para levantar al pueblo cómo pueden movilizarse al pueblo para que vaya a las calles a manifestarse a protestar y a exigir porque en las democracias quien mande es el pueblo lo que pasa que aquí los ciudadanos han caído en en la pasividad porque no defienden lo que les pertenece porque en toda democracia quien mande es el pueblo lo que aquí los pueblos se han acostumbrado a estar bajo bajo el control de dictadorcito entonces eso es lo que nosotros tratamos de despertar el pueblo que es el pueblo es el responsable de elegir las personas que son las necesarias para gobernar o que sean las personas más idóneas entonces ese es un concepto general y en términos generales pues al leerlo se dan cuenta que hay muchas estrategias y hay organización también que usted puede una organización que usted puede establecer para defenderse de cualquier dictadura en cualquier país del mundo entonces he agarrado muchas experiencias y más la experiencia que yo tuve aquí en la crisis del 2009 en mi país para poder poner una herramienta necesaria a los pueblos para que logren zafarse de estas dictaduras que tanta tristeza tanto olor lágrimas y pobreza traen a las naciones ahora general o sea que hay dos cuestiones por un lado hay una cuestión histórica y también la experiencia suya personal que fue muy exitosa en ese tiempo en Honduras a mí esto me genera reflexiones porque alguna vez yo lo hablaba cuando estaba creo que fue a comienzos de este año en una cadena de televisión de Estados Unidos y me decían por ahí bueno pero qué hacer cuando se ven por ejemplo los levantamientos de la gente en Cuba y alguien decía por ahí bueno pero lo que tienen que hacer es persistir en las calles ingresar a medios de comunicación comisarías cuarteles o sea tener una permanencia al estar claro después de eso se vendrá porque también lo que sucede es que ese tipo de regímenes tiranos lo que hace es inmediatamente generar temor meter preso a todo el mundo pero bueno el consejo en ese momento me decían es la organización la educación el quedarse en el lugar el resistir de alguna forma y claro a veces también se necesita apoyo internacional financiación hasta se ha planteado en algún momento yo lo hablaba con un contralmirante hoy exiliado en España de Venezuela que planteaba también el tema de un ejército privado que vaya en algún momento incluso a capturar a los tiranos que a ver a lo mejor eso en conjunto con una sana oposición con un pueblo organizado porque a veces se necesitan varias estrategias más aún cuando vemos que están enquistados que tienen las armas que tienen apoyo internacional comunista digo pero bueno es interesante todo este tipo de estrategias para buscar una solución y en definitiva liberar de en serio al pueblo ¿no? Así es es que en primera instancia se necesita liderazgo porque recuerde que no hay no hay lucha que no requiera sacrificio se requieren sacrificio para poder lograr ciertos objetivos importantes en este caso para liberar a los pueblos se requiere liderazgos decididos determinados y con valor ¿verdad? pues es necesario para poder enfrentar este tipo de amenazas y poder servir de ejemplo para los pueblos porque los pueblos normalmente siempre están atemorizados pero son los líderes los que los impulsan a que vayan a la acción porque el temor el miedo es normal en un ser humano pero ese mismo miedo es el que lo debe movilizar a uno hacia la acción a mantener la esperanza de que sí puede mejorar sus condiciones de vida entonces eso sí se puede hacer o sea que lo que se requiere es accionar y como usted decía se requiere del apoyo internacional también esfuerzos internos y esfuerzos nacionales pero también el apoyo internacional lo mismo que estamos haciendo aquí en Honduras que nosotros estamos haciendo el apoyo interno pero como sabemos que estamos enfrentados ante un enemigo fuerte que está también apoyado por organismos internacionales como el foro de Sao Pablo el grupo de Puebla y la izquierda internacional entonces nosotros tenemos que buscar también los apoyos necesarios de países que quieran vivir en democracia y que les guste mantener el sistema porque el sistema democrático se ve seriamente amenazado por situaciones dictatoriales como sobre todo en este caso el socialismo del siglo XXI entonces sí se requiere un esfuerzo bastante fuerte de líderes comprometidos y también de eso una organización que pueda gestionar el apoyo a nivel nacional e internacional como imagínense nosotros aquí hemos hecho un esfuerzo bastante bueno y hemos organizado el pueblo y cuando convocamos a marchas convocamos marchas cuando estuvo el foro de Sao Pablo a pesar de que estaba lloviendo la gente salir con su sombrilla a protestar cuando estuvo el foro de Sao Pablo aquí en Honduras que viene a legalizar todas las acciones ilegales de esta gente que está en el poder luego convocamos a otra marcha las antorchas aquí en Teucigalpa fue una cantidad de gente que nos acompañó en forma voluntaria que venían de todos lados llegaba gente de todos de campesinos obreros gente empresarial clase media profesionales la gente que defiende con mis hijos no te metas que son organizaciones que defienden a la familia y se sumaron a la marcha lo mismo hicimos otra marcha muy fuerte en la costa norte en San Pedro Sula donde llegó tanta gente que superó las expectativas que nosotros creíamos que iban a llegar de gente y llegó más gente de la que nosotros creíamos que iba a llegar lo mismo que hicimos en Santa Rosa de Copán y así nos estamos movilizando nosotros por todo el mundo por todos los mejor dicho por todas las ciudades de Honduras despertando ese interés del hondureño a salir a luchar en defensa de la democracia y en defensa de la libertad sobre todo y de los derechos de los hondureños entonces así lo estamos haciendo entonces se requiere un esfuerzo y hay que hacerlo alguien tiene que asumir la responsabilidad la responsabilidad patriótica y valiente para salir en defensa de los intereses del mismo pueblo de la nación y también de la misma familia porque al final las familias salen afectadas ¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos? dictaduras no puede ser nosotros no hagamos nada sabiendo que vamos a perder todo lo que hemos logrado hasta el momento bueno exacto bueno ahora yo para el final seguramente le voy a pedir un mensaje para los hondureños que nos están escuchando y también bueno para la audiencia en general que ahora sintoniza M830 Radio del Pueblo en este especial reconocimiento al general Romeo Vázquez en directo en directo que lo estamos haciendo Romeo Vázquez Velázquez desde Honduras también resaltar que hay un compromiso visible fuerte de los jóvenes en el movimiento ciudadano de paz que luchan por la libertad y la democracia en Honduras Ejército Ciudadano de Paz HN alzando la voz contra la injusticia y la impunidad que amenaza a Honduras y que por supuesto no queremos sea una Venezuela recomendación también por supuesto del manual manual para sacar a un dictador estrategias de resistencia y liberación pacífica para la libertad de los pueblos escrito por el general de división Romeo Vázquez Velázquez y si quiero ese mensaje para todos los que ahora nos están escuchando que sigan comprometidos y que si no lo están pues que despierten porque hay una necesidad imperiosa de liberar a Honduras ¿no? y por supuesto que usted con su ejemplo general lo ha logrado en su momento ha recibido el reconocimiento nacional e internacional y es la persona el ser humano formado e indicado para liderar y advertir al mundo también este estado de situación y lo hace muy bien no solo a través de la institución que llega no solo a través de su trayectoria de este ejército ciudadano de paz de lo que manifiesta su propia familia también comprometida y los jóvenes que cada día se acercan más y se comprometen más así que bueno yo quiero su mensaje que en definitiva entiendo será un llamado y también una advertencia y una solidaridad que tiene que ser nacional e internacional con esta causa por el bien de todos gracias Leandro en primera instancia voy a empezar de atrás para adelante agradeciéndole a usted por la oportunidad de dirigirme a todo el mundo libre a todas las personas que aman la libertad a todas las personas que aman la democracia y que no quieren dictaduras en sus países luego voy a decir lo siguiente voy a hacer un resumen un resumen muy breve resumen también reflexivo en cuanto a lo que está sucediendo y que debemos hacer nosotros aquí en Honduras estamos enfrentados ante una amenaza totalitaria como es el socialismo del siglo XXI que ha sembrado odio división polarización desempleo pobreza miseria en general eso es lo que está sembrando pero también este socialismo que está en el poder hay que recordar que nos ha avergonzado porque se ha asociado con el crimen organizado sobre todo con el narcotráfico ha quedado demostrado con esos narcovideos que han salido a la luz pública y eso lo que hace es que nos avergüence como nación y que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de que estamos siendo gobernados no por personas de bien sino que por personas sin escrúpulos que no les importa asociarse con quien sea para llegar y mantenerse en el poder y el otro el otra amenaza que tenemos es la alta corrupción como ellos utilizan los recursos del estado para su propio beneficio como sacan recursos de las diferentes instituciones y que no les importa o sea que no les importa ver que hay sufrimiento en el pueblo que hay falta de medicina en los hospitales que hay falta de de una educación apropiada que la canasta base que esté elevada que existen serios problemas de seguridad en el país que afectan a los hondureños sin embargo los recursos están yendo para las bolsas de unos pocos que son los que nosotros le llamamos el familión que es una nueva élite política que se ha generado en el país ante esa situación entonces nosotros como patriotas tenemos que salir a luchar no podemos estar nosotros tranquilos durmiendo en nuestras casas ni comiendo tranquilo en nuestras casas cuando sabemos que el país está en riesgo el país está ante estas grandes amenazas que se llevan de encuentro a toda la sociedad entonces la invitación es a que todos se sumen a estos esfuerzos del ejército ciudadano de paz que es una organización netamente patriótica y los invitamos a que luchemos por Honduras con determinación y con valentía pensando en nuestro presente pero también pensando en el futuro de nuestros hijos que es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos nuestros hijos nos van a reclamar el día de mañana que nosotros no hicimos nada además de eso tenemos que luchar para evitar que esta gente venga aquí a enfermar la mente a nuestros niños que vienen con ese proyecto de ideología de género tenemos nosotros que luchar por la familia por defender nuestra familia por defender a los niños que no han nacido ese sentimiento debe prevalecer en todas las personas de bien porque un niño indefenso que no se puede defender en el vientre de una madre y que se actoriza y que lo asesinen eso no puede ser entonces todas esas cosas deben estar claras en la mente de las personas los hondureños los cristianos que somos cristianos en su inmensa mayoría que debemos defender los principios cristianos porque esta gente también se va contra la iglesia porque los principios de la iglesia a ellos les afecta porque la única verdad que ellos quieren vender al mundo es su propia verdad y que es la mentira más grande que se ha generado en todos estos tiempos se instalan como falsos dioses como falsos dioses exacto así es entonces esa es la lucha que estamos haciendo y yo los invito a todos y también a nivel latinoamericano que apoyen estos esfuerzos nosotros estamos disponibles para afectar sugerencias recomendaciones de todos los latinoamericanos y de todo el mundo que quieran darnos una idea de cómo nosotros luchar contra este mal que está persistiendo en nuestro país y que también avanza en muchos países de América Latina y en muchos países del mundo así que gracias Leandro nuevamente y vamos a estar pendientes con usted y muy agradecidos desde parte de mi familia y de todos los que estamos miembros del Ejército Ciudadano de Paz por darnos la oportunidad de dirigirnos a toda la comunidad latinoamericana y a todas las personas de vida en el mundo que realmente aman la libertad y aman la democracia Muy bien un gusto y un honor este reconocimiento a lo mejor general Romeo Vázquez Velázquez patriota de Honduras muchas gracias abrazo ok muchas gracias un placer saludarlo lo mismo bueno